De atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara, de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a verlos. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniqués me guían, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azales. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por callao? En el bosque, 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 me baila y me dedo bailando y volando. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sabana vendré, como un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré. Sobre la vista, un depósito que es para sentir que en lo casi tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subiste mi ilusión súper fuerte, y vamos a correr por las cornizas como una golondrina en el motor. De bien que nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que me están en la mano. Ni un ángel, ni un soldado, ni una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y locos. Pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta terribura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de londras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrir de los ojos, no vamos a intentar. Llamamos para un poco más, vení, 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 volá, vení. Lle, 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 lle. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Locos! 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 ¡Vamos, locos! ¡Vamos! ¡Vamos! A la edad que logro yo.